Caminando por la tercera sección de Chapultepec, me encontré unas catacumbas secretas, donde hay miles de huesos humanos. Vean el tamaño de mi mano y vean el tamaño de este hueso, está enorme, ¿no? ¡A la madre! De verdad, jamás en mi vida había visto tantos huesos juntos. Pero no fue nada fácil llegar hasta ahí. Tuve que caminar más de 5 kilómetros. Crucé un cementerio abandonado. Se ve esta parte de la tumba que está completamente abandonado. Y alrededor nuestro, pues, está lleno de fauna. O sea, se ve que está súper abandonado. Y busqué en distintas cuevas para llegar hasta ahí. Bien, amigos, en estos momentos vamos caminando hacia las catacumbas. Vamos a estar buscando las cuevas, ya que no hay como tal una ubicación exacta de estas cuevas. Vamos a adentrarnos más sobre la tercera sección de Chapultepec. Así que vamos a buscar las catacumbas de la Ciudad de México. Bien, amigos, esta es una de las entradas que hay a las catacumbas. Como pueden ver, esa entrada está demasiado estrecha. Y obviamente, pues, por ahí no podemos entrar. Pero vamos a seguir en busca de la verdadera entrada, donde se dice que hay miles de huesos. Acabamos de encontrar otra supuesta entrada. No, al parecer esta no es la entrada. Pero quiero que vean cómo es que la entrada, pues, está muy estrecha. Como vieron, amigos, pues, esta no es la entrada. Además de que igualmente está muy estrecha. Bueno, amigos, acabamos de encontrar otra cueva muy pequeña. Pero lo raro es que mientras vamos caminando, vas avanzando y vas viendo más entradas de las cuevas. Eso quiere decir que están como conectadas. Porque vean, se ve todavía como una pequeña entrada. Pero no puedes, como tal, pasar. Amigos, creo que acabamos de encontrar las catacumbas que estábamos buscando. Vamos a adentrarnos. Vean, esta es la entrada. Y creo que son estas cuevas. Luego, luego entrando, les voy a enseñar. Este es lo que parece ser un cráneo. No mames. Creo que es un cráneo. Vean, de este lado. Creo que aquí hay otro cráneo. Esto es un cráneo. Dios mío. Bueno, amigos, como pueden ver, esta es la entrada de las cuevas, de las catacumbas. Y vean lo que está allá. No sé si pueden ver. Al fondo se encuentran los huesos de esta tumba. Vamos a preparar todo para poder entrar a la cueva y enseñarles qué es lo que hay adentro y enseñarles más a fondo. Bien, amigos, estamos a punto de adentrarnos en las catacumbas secretas de la Ciudad de México. Acompáñenme. De verdad, vean, vean. O sea, ni siquiera acabamos de entrar. Vean. O sea, se siente heladísimo. Perdónenme, pero estoy muy nervioso. Está súper, súper... Hace mucho frío. Vean, amigos. Estamos entrando y se siente cada vez un poco más fresco y más frío el ambiente. Y luego, luego entrando podemos ver lo que son huesos humanos. Vean el tamaño de mi mano y vean el tamaño de este hueso. Está enorme. No sé si sea como de la espinilla o de la pierna, pero está impresionante. Hay partes como de una cadera, no sé qué. Aquí hay muchos más huesos. De verdad, aquí... ¡A la madre! De verdad, jamás en mi vida había visto tantos huesos juntos. El aroma... Muchos de ustedes podrán pensar que huele a poder y descompuesto por los huesos, pero no. Huele a tierra. No, no, no huele tan a putrefacción. ¡A la madre! ¡Qué p*** con estas madres! ¡Wow! De verdad, acá está impresionante. Amigos, como pueden ver, ya estamos en... Pues, por así decirlo, en el otro extremo de la cueva. Entramos por allá. Se ve una cosita de nada de luz. Si puedes voltear la cámara a ver allá. Allá es lo que nos falta por explorar todo ese cacho de cueva. Y como pueden ver, donde estoy yo empieza a subir el nivel, donde ya nos podemos parar. Pero siguen habiendo demasiados huesos. Incluso, vean, o sea, aquí se ve que entra gente porque pues hay botes como de jugos de refresco. Vean todos los huesos que hay. De este lado ya nos podemos parar. ¡Wow! Es algo impresionante. Está, pero súper asombroso esto. De hecho, les voy a contar algo. Antes de que nosotros entrábamos a esta cueva, entró un señor muy raro y otro chavo. Nosotros traemos una lámpara para guiarla más a distancia. Usamos velas adentro. Si quieren, los invitamos y les damos velas para que tengan vela. Y se van atrás de mí si quieren. ¿Cómo ven? Entraron los dos y traen unas velas rojas. Y el equipo que venimos grabando y yo, pues sentimos cierta desconfianza porque entraron. Y muy insistentes ellos de que entren con nosotros, entren con nosotros. Venimos a visitar a nuestros amigos. Súper raro. Esperamos a que se salieran para poder entrar nosotros a grabar. Como pueden ver, estas son las cuevas secretas de Chapultepec. Como lo pueden conocer como la zona prohibida. Está impresionante. Verdaderamente jamás había visto en mi vida tantos huesos. Vamos a explorar un poquito más al fondo porque estas cuevas son muy, muy grandes. Como lo vieron, hemos estado buscando las cuevas y encontramos que algunas estaban cerradas. Entonces, eso quiere decir que estas cuevas están conectadas con otras cuevas y que no solamente es esta. No, 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 no parece grabar. No parece grabar. Les acabo de decirle lo del señor que trajo las velas. Quiero que vean, de verdad esto no lo hicimos actuado. Quiero que vean la vela. No es una, son dos velas. Están aquí prendidas. Wow. Si alguien que está viendo este video sabe algo de brujería, de esoterismo, la verdad es que desconozco. Pero si alguien sabe eso, pues nos puede decir que es eso porque está impresionante de verdad. De hecho, amigos, ya que nos acercamos un poco más a estas velas, encontramos que hay algo ahí escrito. Como, no sé, un papel. La verdad es que no queremos leer nada. Pero de hecho, yo mido un 80 y vean la cueva está súper alta. O sea, yo creo que estas cuevas no fueron creadas por la naturaleza, sino el humano tuvo que hacerlas. Porque vean, o sea, que esto se haga naturalmente no lo creo. De hecho, ahí se ve como si un excavador había pasado. De hecho, creo que sentí más frío al entrar a la cueva. Que ya adentro, porque adentro se siente un poco más cálido, pero no tan frío como al entrar. De hecho, no sabemos aquí qué se encuentre. Un dato muy interesante sobre estas cuevas es que están cerca del Panteón de Dolores. Que es uno de los panteones más grandes de toda Latinoamérica y se encuentra en la tercera sección de Chapultepec. Muchas de las víctimas del terremoto del 85, el cual fue uno de los terremotos más grandes en toda Latinoamérica. Incluso hasta del mundo que han pasado a la historia de esos terremotos, pues dejó muchos muertos. Y se dice que muchos de esos cuerpos, pues están aquí, de esos huesos. De hecho, yo le calculo que hay más de mil o dos mil huesos dentro de esta cueva. Y creo que muchos de esos cuerpos están aquí, porque tenemos la teoría de que este tipo de cuevas y donde hay esos huesos son fosas comunes. Las fosas comunes son para las personas que no tienen dinero para poder pagar un hoyo donde se puedan enterrar. Entonces, existen este tipo de lugares para que ahí aventen los cuerpos y se vayan pudriendo con el tiempo. Bueno amigos, vamos a explorar un poquito más la cueva. De este lado, pues ya se ve que es más cómodo. Pues está ahí más como más abajo, pero bueno, ahí hay puras piedras. Lo que me impresiona es por qué a la entrada hay tantos huesos. Yo pensaría que uno se mete a la cueva y mientras más te vas metiendo, más encuentras. Pero ponen los huesos en la entrada, está muy raro. Pero vean, en la cueva ya más para allá no podemos entrar porque está ya un poco más bajo el nivel del techo. Vean, vamos de este lado para acá. Es como un cráneo, pero ya está como muy, como, está como ya muy, como muy viejo, ¿no? O sea, como ya llevo muchos años ahí. Vean este hueso, más para acá. Y vean este otro hueso sobre la piedra. No sé qué tan propensas a este tipo de lugares para hacer brujería, pero me imagino que debe de ser mucho. Siguen habiendo huesos aquí. Vean, dicho, esta parte es como de una cadera, ¿no? Este es parte del hueso, vos no quieras ni tocarlo. Bien, amigos, ha llegado el momento de investigar un poco más a fondo si dentro de estas cuevas hay algo paranormal. Vamos a utilizar una aplicación en la cual, mediante frecuencias de radio, te puedes comunicar con lo que sea que haya, no sé, un fantasma, un espíritu. Vamos a empezar a preguntar, pero ojo, esto lo hacemos sin querer molestar, ni retar a nada, ni nadie que esté aquí dentro. Lo hacemos con mucho respeto. Hola, ¿hay alguien aquí? Al parecer no contestan, pero vamos a hacer una última pregunta, a ver si es que contestan. ¿Te molesta nuestra presencia? Amigos, no sé si se escuchó en cámara, pero algo se cayó como de por aquí, o sea, no sé si se deslavó el techo, pero se siente muy raro. ¿Qué es eso? Nos acabamos de salir de las cuevas porque utilizamos la aplicación. Creo que es algo que no deberíamos haber hecho. Te escucho como después de la pregunta, como que se deslavó un pedazo de piedra, no sé, como si lo hubieran aventado. Y después se nos apagó la luz. No sé si haya sido por cuestiones de batería o que haya sido, pero preferimos mejor no estar más tiempo ahí. Saliendo de la otra cueva, caminamos un poco más y encontramos otra cueva mucho más grande. Y creemos que también podemos ver muchos huesos. Esta cueva se ve de verdad mucho, mucho más grande. Y para entrar no está tan angosto como la otra. Vamos a entrar a explorar un poco esta cueva. Como pueden ver, está mucho más grande esta cueva. De verdad está nada que ver con la otra, pero nos da un poco de miedo porque en esta cueva hace mucho más frío. Empezamos a ver un poquito de huesos. Sí, aquí hay muchos más huesos, vean. Vean, este es un hueso. Yo creo que ahí está, hay muchos más clavados. Más allá hay huesos clavados. Wow, está grandísimo esto, vean. Están muy grandes estas cuevas. Creemos que esta cueva se conecta con la que acabamos de salir porque están, digamos, en el mismo lado del bosque. Vean. Se siente mucho, mucho, mucho frío en estas cuevas. Es lo que nos da... Vengan para acá, vengan para acá. Hay muchísimos huesos. Ok, huesos parados. Alguien los paró ahí. Y vean de este lado. Vean todos los huesos que hay. Son muchísimos. Estos huesos se sienten como más duros que los otros. No sé. De hecho, si pueden ver, más para allá, se ve que sigue la cueva. Entonces, creemos que sí, todas las cuevas están conectadas en línea. Pero bueno, ya. Yo creo que nosotros ya nos vamos a salir porque ya no queremos más estar en estos lugares. La verdad es que se siente, pues, raro y aquí se siente muchísimo frío. Ya, yo creo que ya vamos. Como pueden ver, pues, ya hasta aquí hemos llegado. Ahora sí, no pudimos grabar con más luz por lo mismo que pasó en la cueva pasada. Pero yo creo que hasta aquí llegó el video. De verdad, espero que le den un like, que les haya gustado este video, que se les haya hecho entretenido. Si les gustó el video, no olviden suscribirse porque así me apoyan bastante. Recuerden que mi nombre es Arturo Rodríguez y nos vemos en el próximo video. Gracias.